Este es XERPM FM Estéreo 103, transmitiendo con 80.000 watts de potencia desde la estructura más alta del país, Torre Latinoamericana, piso 38, en México, Distrito Federal. Estéreo 103, estación integrante de organización Radio Fórmula. Estéreo 103. Escucha tu música en versiones completas, con verdadera estereofonía. Solo aquí, en Estéreo 103, tu frecuencia. Alan Parsons Project. Estéreo 104. Estéreo 104. Estéreo 105. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. XERPM FM. Desde la Ciudad de México, Estéreo 103. Nashua, una razón de peso. Hoy más que nunca para comprar o rentar un equipo de copiado, se requiere de algo más que una buena razón. Una razón de peso. Existen muchas razones de peso para que usted llame a Nashua. La renovación moral de la sociedad está en cada uno de nosotros. Mejoremos. No propiciemos la corrupción. Organización Radiofórmula. Radiofórmula dinámica en México.